al último tutorial y le voy a mostrar ahora como le dije ahorita a isabel de cómo se puede hacer el backup el respaldo y la restauración sin que le pueda afectar ya lo que hayan realizado para que lo tengan por parte vamos a ver aquí entonces vamos a ver a isabel y la llamada mejor hay que ver cuando viene a ver no está conectada entonces vamos al canal vamos a buscar para darle ahí al grupo Miguel ok mirenlo ahí ustedes lo ven de entrada de primerito está ahí ese que está ahí donde el que habla de activos fijos y balances iniciales de apertura parte 3 que es el tutorial 3 ok ustedes lo tienen ahí pero le voy a copiar hola que tal hola que tal bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos esta vez vamos a trabajar el tutorial número 3 tutorial número 3 que consiste ok bien ustedes lo van a tener ya ahí cualquier cosa si no lo pueden ver directamente en el canal le dan allá y van a entrar directo ok ok entonces bien miren lo que vamos a hacer ahora para mostrarle como yo he hecho ya parte de eso que está en los tutoriales hasta el número 3 yo ahora voy a hacer un respaldo verdad es decir voy a hacer un backup lo que pasa es que el backup contiene dos aspectos el backup te guarda la información y también te la resta la restauración recuerde que es sustituir verdad algo que se ha perdido volverlo a restablecer en eso consiste entonces para eso yo voy a la carpeta mi escritorio verdad yo puedo en mi escritorio tener una carpeta general en este caso le voy a poner una carpeta que se llame backup y dentro de ella puedo hacer diferentes carpetas si usted va a hacer una carpeta que se llama backup así se llama me dice que yo tengo una por ahí que se llama así también así miren aquí arriba es cierto tengo entonces como yo tengo una que se llama aquí bajo dentro aquí y voy a hacer una carpeta dentro de esa misma carpeta voy a nuevo le doy carpeta y yo le voy a poner el nombre aquí que voy a hacer un backup hasta yo lo hice hasta los balances iniciales como dice el tutorial número 3 balances iniciales y ahí yo me voy a dar cuenta hasta qué punto está ese respaldo hecho bajo hasta balances iniciales yo puedo así sacar el que se llama bajo catálogo de cuentas que está ahí que ya se puede lo tienen el tutorial lo hicieron profe eso dice yo yo por ejemplo antes de hacer el backup del tutorial 2 la restauración perdón yo hice un backup de hasta donde yo ya había trabajado esa sabía que demostrar en algún momento que es correctamente entonces yo ahora piense que lo voy a tener y usted inclusive si quiere tenerlo lo puede poner hasta por número de carpeta para que le quede ordenado por ejemplo si el banco que yo tengo el primero hecho hasta catálogo de cuenta yo le pongo carpeta 1 y le pongo a la otra carpeta 2 y así me va a quedar ordenado 20 entonces yo voy a buscar aquí dentro del archivo que yo le envíe yo solo envié aquí déjenme ver 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 este no este es un vasco de catálogo déjenme buscarlo aquí en esta memoria creo que fue aquí que yo se lo envié ah no yo lo tengo aquí verdad en la en el escritorio vamos para allá sí yo lo tengo aquí también eh de adquisición se entonces aquí en la carpeta que fue lo que yo le envié ese archivo bueno pero yo lo tengo aquí fuera también bajo de adquisición se está catálogo de cuenta que es ese que está aquí yo lo voy a copiar y lo voy a llevar entonces a mi carpeta en el orden que yo lo creé y lo voy a poner a carpeta 1 que sea el catálogo ahí la tengo ok ahora bien yo voy a entrar a mi sistema voy a entrar allá y lo primero que voy a hacer es un respaldo voy a guardar mi información que yo tengo información que tengo para entonces mostrarle cómo hago la restauración y que me afecte el otro profesor porque si yo agarro así digo no me dio un problema una cuenta o no la tengo déjenme mover o levantar el banco con el catálogo de cuenta que va a pasar que todo lo que yo hice hasta el punto que tiene el tutorial número 3 va a desaparecer porque le va a caer encima la información entonces no me va a servir voy a tener que hacer todo el proceso de nuevo verdad entonces en la parte práctica aquí como es practicar todo le conviene porque mientras más practican más aprenden pero imagínense en la empresa que usted agarre así a un periodo por ejemplo de julio que ya se trabajó y que ya se están haciendo hasta procesos ya de cierre por ejemplo de eso de asientos de entradas y todas esas cosas y que usted haga un paco ahora el de el de agosto y le caiga encima eso o agarre uno de junio y el de junio le monte encima va a desaparecer la información de julio por eso lo bajo se hacen de manera individual por cada proceso por día inclusive entonces recuerden que vamos archivo en este caso respaldar restaurar como yo voy a hacer un respaldo se queda ahí mismo el respaldo y me dice hasta dónde lo debo llevar ese es el objetivo voy a hacer un respaldo lo que tengo en el sistema aquí hasta dónde lo quiero llevar entonces le doy un respaldo y examinando entonces me dice ahora que busque el lugar en la carpeta a dónde lo quiero hacer así fue que le puse el nombre en mi caso usted le puede poner el nombre suyo a la carpeta en vez de decir bajo que le puede poner isaac por ejemplo o el sitio o el sitio o contabilidad aquí si por lo que usted quiera ponerle al fin es que usted tiene que estar consciente dónde está la información le doy clic al darle doble fiel me da la lista de la carpeta que están dentro de ella fíjense ahí que me tira la 1 que va hasta el catálogo de cuentas y la 2 hasta las balances iniciales entonces yo necesito llevarlo a la carpeta de balances iniciales que ya está donde tengo el tutorial número 3 simplemente encima de ella le voy a aceptar le voy a aceptar me dice que si le digo que si tiene como está haciendo cada proceso lo ven ya hizo el proceso y él me guardó la información allá entonces yo quiero asegurarme de que lo haya hecho la carpeta realmente mírenlo aquí voy a la carpeta le doy doble clic y mírenlo ahí adentro lo único que eso no abre si no es con el sistema o sea yo le doy doble clic a esto y que para verlo y me va a tirar un error una preguntita y con respecto a eso que te acaba de decir el ese programa no tiene una función para usted previsualizar un backup o algo así a sin tener que restaurarlo por completo sin sobre escribir nada no se puede previsualizar aunque obviamente estoy consciente si te va a restaurar porque quiere esa información y por tener la fecha correcta usted sabe que quiere eso pero hago la pregunta no así no no lo tiene así alguien tiene que darle nombre a cada uno de los archivos de la carpeta para saber dónde está cada proceso exacto o vuelvo y te digo tú lo pones entonces por día o lo pones por mes y ahí tú vas a ver todos los procesos que tiene de acuerdo a la carpeta perfecto entonces vuelvo le reitero esto no abre por sí solos esto abre con el propio sistema hay muchos estudiantes que me tiran a que mire que no me quiere abrir el barco el barco no te va a abrir así porque eso es como te digo eso está diseñado para que solamente abra con el propio sistema cuando tú lo cargas eso no te abre eso si tú le da a abrir te va a tirar un error por ahí me está tirando un error de un mensaje de que no abre esto mira lo aquí lo ven en la pantalla miren que el archivo tiene un formato de conocido está dañado eso me dicen los muchachos a veces no que no me dicen que está dañado es que ese no es el proceso es que hay que hacerlo con el propio sistema cargándolo de nuevo para que el sistema lo lea porque el sistema lo que hace es que él lee y escribe ya entienden la idea el sistema lee y escribe eso es lo que él hace entonces ahora yo voy a hacer el barco que era lo que yo quería mostrarle a la compañera Isabel pero esto que le estoy haciendo aquí como lo estoy grabando yo se lo voy a cargar al canal también para que ella entonces lo vea entonces miren voy a hacer ahora voy a archivo para restaurar ahora sí es una restauración le doy a activar restauración y ahora es contrario de desde donde yo quiero traerlo ahora es en los primeros tres puntitos restaurar es aquí arriba desde en esos primeros tres puntitos voy a mi carpeta aquí le digo que el barco de catálogo de cuentas entonces le doy a aceptar le doy a aceptar le doy a aceptar le doy a aceptar y miren como él me está trayendo obviamente era lo que yo le decía como yo traje el barco de catálogo de cuentas lo que hay de ahí en adelante y el sistema no lo tiene el sistema no lo tiene porque yo le caí encima una información yo por eso hice ahorita el respaldo y me aseguré para no volver a hacer los procesos de nuevo para no dañar el proceso ¿por qué razón? porque si lleva cuarta catálogo de cuentas yo voy aquí donde dice cuenta edición cuentas yo le puedo dar F5 mírenlo ahí donde tengo todo el catálogo hecho todo pero para yo visualizarlo bien el catálogo ustedes van a reportes le dan al libro mayor y le dan al catálogo de cuentas y ahí ustedes le pueden dar a aceptar y le va a salir el catálogo completo aquí lo que tienen es que asegurarse de que seleccionen una impresora porque si no hay una impresora es seleccionada cuando ustedes le dan a aceptar le tira un error y no le presenta la pantalla le dan a aceptar y mírenlo aquí en pantalla el catálogo de cuentas ¿lo ven? ok este es yo le doy aquí a página siguiente miren página siguiente miren como él me va mandando página siguiente le doy página siguiente ya estoy en el grupo 6 de gastos ¿lo ven? le doy a página siguiente y miren ya me mandó a la última él tiene cuántas páginas déjenme ver me dice a mí habla de que son 7 páginas me dice aquí que tiene no sé qué tan cierto es pero ahí está el catálogo completo cuando yo hago el catálogo cuando usted lo hace usted va a tener la misma información simple entonces Isabel se está conectando ok cuando ya se conecte ahora ya verá el proceso salud Isabel Isabel ok entonces bien de todo modo como yo le comenté yo le voy a colgar en su momento este video se lo voy a colgar en el canal para que ustedes cualquier inquietud que quieran verla van a ir a visualizar entonces vuelvo y reitero miren como yo tengo el vacuado hasta catálogo que yo lo hice yo no tengo la información de ahí en adelante por ejemplo después de este proceso del vacuado sigue lo que es la cuenta interfaz que ustedes le hicieron verdad yo me voy a edición eh valores por emisión cuando voy a cuenta interfaz y me voy a dar cuenta que el sistema estaba así ustedes ven no tiene nada porque yo le caí yo ahora hice el banco de nuevo la restauración hice la restauración con el catálogo de cuenta ya a partir de ahí para acá no hay nada lo que yo hice el sistema no lo tiene porque yo levanté una información entonces ahora le voy a mostrar por eso le dije eh la ventaja de usted crear una carpeta y ponerle nombre a cada carpeta por cada tipo de vacuado usted le ven le van poniendo carpeta 1 carpeta 2 y le van poniendo hasta que punto está hecho el respaldo entonces ahora lo que vamos a hacer es de nuevo una restauración una restauración vamos a restaurar ahora pero no el vacuado vamos a restaurar que lo que guardamos después activo fijos hasta los balances iniciales me voy a respaldar restaurar me voy aquí a restaurar los primeros tres puntitos me busco mi carpeta que es esta y miren aquí yo no voy a coger la 1 que va al catálogo de cuentas sino hasta balance inicial que la 2 le digo que sí le digo que sí miren como él está haciendo el proceso ya lo hizo ahora si yo quiero comprobar que el punto que le sigue al tutorial 2 después del backup es la cuenta sin interfaz yo voy a la edición valores por omisión cuentas sin interfaz lo ven ahí clarito entonces ya todo lo que ustedes tienen en el 3 que ya está acordado y es que van a empezar a trabajar ya todos esos procesos claro eso es el tutorial número 2 la cuenta de interfaz eso tiene que ver con el tutorial número 2 lo que yo me refiero ya hasta donde yo hice los procesos para que ustedes hagan su trabajo en el tutorial ya yo lo tengo aquí en la base de datos hasta donde yo me quedé ya es aquí la información entonces ya por último les voy a mostrar aquí los puntos que contienen el tutorial 3 el tutorial 3 contiene vamos al material vamos a buscarlo aquí déjame ver los ok vamos a ver aquí yo le voy a decir me voy a buscar los activos finos ok aquí 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 hasta productos hasta la creación de los productos es el tutorial número 2 hasta crear los productos entonces en el tutorial número 3 inicia en el punto número 13 que tiene que ver con la creación de los activos ahí en el tutorial yo le creé tres activos fijo tres ejemplos para que ustedes vean cómo se hace el proceso entonces ustedes lo ejecuten luego de eso sigue el asiento iniciado de apertura ahí yo le explico claro cómo se desarrolla que tiene que ver primero introduciéndolo lo banco de cuenta por cobrar de clientes de manera individual si ven aquí tengo cliente a cliente b c d e f e h y todos luego de eso entonces tengo los balances de la cuenta por cobrar por pagar cuenta por pagar va a cuenta por pagar luego con los proveedores los que les debo que se introduce de manera individual porque se introducen de manera individual tanto cuenta por cobrar y cuenta por pagar y también el inventario porque si yo tengo transacciones operaciones con isa y con isa yo no puedo mezclar las transacciones las relaciones que yo tengo comerciales de isa con la de isa debe ser individual exactamente lo mismo con el inventario si tú tienes azúcar y tienes bacalao y tienes bichuelas pues tú no puedes tener un solo renglón como hay muchas empresas ustedes ven algunos o los supermercados que tú ves en la factura que aparece de cartículo bario eso no si usted factura un pamper factura un pamper usted factura una lata de leche y una lata de leche bien ok entonces aquí el inventario eso cuando se hizo el inventario en el tutorial ustedes van a ver que yo le explico en qué consiste y por qué se hace el balance de comprobación inicial pero le voy a dar le voy a hacer el comentario también aquí lo que pasa es que si la empresa está en marcha como yo le hablo en el tutorial la empresa está en funcionamiento a ti te contratan para que tú le hagas un diseño de sistema de contabilidad o le instales obviamente si tú se lo instala y tú no y tú quizás maneja el software o entonces el que lo desarrolló te va a decir a ti cómo se hace cada proceso de esto pero hay la parte técnica y la parte práctica a nivel de lo que es los conocimientos contables que lo conoces tú que tú eres que le va a decir a él la pauta cómo se van a hacer entonces se instala el software verdad se hacen todas las herramientas inclusive recuerden que para tú instalar un sistema de contabilidad debe asegurarte de que la empresa tenga controles internos de que la empresa tenga manual de funciones porque muchas veces el sistema tú lo instala y tú quieres dejar una contabilidad organizada pero si no hay manuales de controles internos y de funciones muchas veces esto no te sirve de mucho porque el problema es cómo tú evalúas tú tienes que evaluar si la persona el manual de control interno que se hace para el departamento y el manual de funciones que se hace para la persona que ejecuta los procesos con eso que te vas a entrar a evaluar y decir mira el punto número 3 él lo desarrolló durante el mes excelente esto tiene una puntuación de 8 a 10 donde 10 es el máximo excelente y donde 8 es tanto o donde 7 es tanto entonces tú lo vas a calificar luego tú vas a ir al punto número 3 donde dice que tal operación se va a hacer de tal manera y tú entonces de ese mismo modo tú vas a calificarlo y vas a determinar si lo cumplió lo hizo de acuerdo al procedimiento como establece el control interno y como está el manual de funciones de él ya entiende el tema porque si eso no existe no hay forma que tú puedas a veces ni culpar a alguien de quien hizo esto mal a veces la cosa se hace un marino y nadie fue son 4 y ninguno fueron entonces por eso es una maletud de limitar funciones las empresas de legal de legal que a veces está uno encargado de todo y se vuelve un olor exactamente claro entonces ¿qué pasa? que lo mismo ocurre si la empresa está en marcha ¿qué significa un negocio el negocio te llamó ahora en el 2021 para que tú le hagas un sistema de contabilidad le estructure le organice una parte financiera completa vuelvo y le reitero tiene que que trabajar con todos los formularios que se vayan a usar porque aunque tú tengas sistema tú no puedes obviar la parte manual porque hay un sistema por ejemplo de formularios manuales como son talonarios de recibo a veces de factura de nota de crédito y esa cosa que hay que tener la manual porque no siempre las herramientas a veces los vendedores que están en la calle no disponen de ángel de lo aparatico para estar conectado directamente con el software muchas veces ellos lo hacen y que operan la información que los recibo y la cosa lo depositan en la empresa y allá no se encarga la persona responsable de digitarla entonces ¿qué ocurre? que una vez que tú organizas todo y monta el sistema entonces como la empresa está en marcha en marcha significa que usted lo contrataron ahora en el 2021 pero la empresa está operando desde el 2015 o sea no es una empresa que está comenzando desde cero ya la empresa está operando al estar operando obviamente tiene operación entonces para eso usted tiene que hacer un balance de comprobación inicial que se estructura con las cuentas reales cuenta de activo pasivo y capital como usted lo hace o tú tienes que hacer un levantamiento o ver en el renglón como está en el catálogo el catálogo está primero ordenado desde activo circulante comenzando por efectivo caja y banco así tú tienes que ir en esa estructura viendo cuánto tiene efectivo caja y banco tiene que irlo conciliando cuánto banco tiene ha ido cuenta de banco entonces pásame los movimientos vamos a hacer una conciliación al cierre o al corte que se esté haciendo al día para conciliar y determinar cuál es el efectivo real que tiene la empresa luego de eso tiene que hacer la conciliación con la cuenta por cobrar que son los datos que yo le estoy dando aquí de los balances y determinar cuántos clientes me deben cuántas facturas tiene que hacer inclusive hasta un comentado de lo que es un saldo para que esos clientes digan si es cierto que deben eso porque cuando una vez tú dices ah ya yo lo hice confirmé que Juan debe 200 mil pesos y como tú no hiciste un proceso de auditoría y un trabajo crítico y lógico cuando viene a ver al cabo de un tiempo tú pensando que es un trabajo hecho con calidad resulta que es mentira que Juan no debe 200 mil pesos y Juan luego entonces va y le demuestra a la empresa con evidencia de un recibo que pagó porque como la empresa no tenía contabilidad organizada cuando viene a ver ese dinero lo pagó Juan y la empresa lo utilizó pero nunca hizo los procesos internos dejó esas cuentas por ahí vive esa factura la dejó igualita no registran el pago y cuando viene a ver hicieron uso del dinero porque como no hay control vuelve un dictero muchas veces aparecen empleados que son vivos y pan y por eso es que engañan a las empresas muchas veces entonces la empresa por no gastar en lo que realmente debe gastar para tener una eficiencia en los procesos pues entonces pierde más por lo menos entonces usted hizo su auditoría verdad que es una especie de auditoría al balance de comprobación inicial cuando tú entras porque tú tienes que auditar los procesos una auditoría interna sería eso exactamente tú tienes que decir déjame ver cuál es la cuenta por cobrar cuál es el inventario que hago un levantamiento cuantifico y tú tienes azúcar busco la factura cómo se compran los sacos de azúcar a tanto hay 150 sacos con tanto esto luego voy entonces con los activos fijos hago un levantamiento que tú tienes por ahí activos fijos ah mira esa computadora tengo esta este escritorio este sillón tengo aquello tengo un camión el edificio claro no es un trabajadito tan fácil ni de una hora obviamente cuando viene a ver la computadora está a nombre del dueño y tú no puedes asignárselo a la empresa ya para asignarle a la empresa eso eso tiene que hacerlo mediante un mecanismo si no se compró y la factura dice que es a nombre de la empresa que está que es a nombre del dueño porque eso es propiedad del dueño ya entonces tiene que haber un mecanismo donde el dueño la dé como si fuera en aporte ¿ya entiendes? y tú entonces la registres como un activo fijo y él la ve entonces como un aporte y va a aparecer en el capital de él porque él la está aportando al negocio entonces todo eso hay que hacerlo muchas veces no está ni la factura y la empresa la compró pero como él tiene ya 4 o 5 años yo lo quise porque perdían o botan la factura entonces ahí para eso lo mecanismo que establece la ley y las normas es que ustedes hagan por ejemplo un estudio ya de mercado en cuanto a lo que es el valor y de ese equipo tú buscas el estudio del mercado a ver cuántos ronda y si hay una persona que te lo puede inclusive certificar hasta con cotizaciones o algo entonces con eso tú puedes tomarlo como un aval para tú entonces darle entrada y así hace tu levantamiento de todos los activos fijos para cuantificarlo y tener el control de ellos luego de eso entonces ¿qué pasa? que con los activos fijos tú tienes en el caso de activos fijos luego tiene el balance de cuentas por cobrar como le dije tiene la cuenta por pagar tiene el inventario entonces ya hay uno de más balance que se introducen de manera individual que no necesariamente usted tiene que hacerlo por separado como se introduce lo que es el cuenta por cobrar cuenta por pagar y los activos fijos no hay balance como es el caso de efectivo caja y banco y eso tú lo puedes introducir de manera individual por el proceso que el barco le enseña perdón el tutorial número 3 sobre lo que es introducción de balances iniciales que ahí lo tienen los demás balances iniciales que por lo que yo le doy introducción a efectivo a fondo de caja el tutorial le dice le va indicando cómo lo hago y todo lo proceso que yo le observo en el en el baco en el tutorial perdón en el tutorial yo le estoy observando en el tutorial 3 que fíjense aquí de qué trata eso que estoy sombreando ahí que lo que dice no sé cuenta por cobrar inventario de mercancía yo lo tengo aquí he troturado en el balance verdad pero cuando como ustedes lo están introduciendo de manera individual tanto la cuenta por cobrar como el inventario le va a aparecer cuando ustedes entren a digitar los demás balances ya estos van a aparecer en el tutorial yo le estoy observando y le hago la observación y ustedes lo verán que deben hacer que tienen que asegurarse que cuando ustedes estén introduciendo un balance de cuenta por cobrar no le adjudiquen un solo cliente como a veces pasa todo lo balance no usted tiene que agarrar material en su guía completa y decir el cliente cuánto tiene me debe 30 le voy a poner 30 cuánto tiene el cliente tiene 20 le voy a poner 20 y así sucesivamente lo mismo con el inventario le hago la observación porque a veces los muchachos cuando hacen el proceso me dicen luego le ponen el monto general a un cliente o me dicen no yo nada más tengo 180 mil pesos en cuenta por cobrar y son 202 nada más tengo en el inventario 4 millones tanto porque porque dejaron productos fuera y obviamente si yo aquí obvio un proceso y me salen incompleto pues no me va a dar la balanza miren aquí porque abajo totaliza la balanza dice cuando es el total ustedes ven al tirador ok lo ven entonces otra observación que hay aquí con el pasivo la cuenta por pagar también que como usted lo va a introducir de manera individual esos tres procesos allá va a aparecer 107 mil y yo que lo tiene digitado no tiene que digitarlo de nuevo usted nada más va a digitar lo que le faltan los valores que le faltan y le digo en el tutorial también miren ustedes ven que esta depreciación está de origen crédito porque la depreciación es de origen crédito recuerden la depreciación es una contrapartida que lo que hace es que en este al valor real histórico del activo aquí en el sistema y yo le indico como ustedes lo hacen y le observo y le digo por favor tienen que hacer la depreciación cuando la estén digitando ponerla negativa ponerle menos 250 mil menos 20 mil 500 menos 275 mil y menos 108 mil simple tienen que hacerlo porque si lo ponen positivo lo que va a ser que va a sumar porque si ustedes se fijan la depreciación es del grupo de activos y lo que se ha dicho siempre es que los activos el grupo 1 son deudores pero que pasa que la depreciación es una contrapartida del valor histórico del activo entonces si es lo que hace que resta un valor del activo no puede estar en el débito tiene que estar en el crédito pero el sistema este software está estructurado así que tú tienes que ponerlo negativo la depreciación nada más los demás balances no van positivos los demás solamente la depreciación ok entonces bien ya yo le pasé el tutorial 3 por eso le decía miren que ya lo que viene adicional de ahí que son las operaciones diarias que se ejecutan en la empresa es decir cómo se registran las compras cómo se hace en el proceso de ventas cómo se hace el proceso de cobros a clientes miren ahí estas son las ventas ese documento lo ha mandado está en la plataforma por fallar ese documento ustedes tienen este documento ese esa es la continuación ok está bien claro es la continuación ustedes lo tienen es un solo documento yo le estoy indicando a partir de las compras no está en el tutorial 3 eso yo lo voy a hacer en el tutorial 4 ok yo lo voy a subir esto como el como el martes en adelante por ahí ya que ustedes hayan terminado el tutorial 3 yo le voy a trabajar a este el último tutorial y se lo voy a cargar y ahí por eso le digo ustedes van a tener en el tutorial 4 las cómo se realizan las compras cómo se realizan las ventas cómo se ejecutan los cobros a clientes cómo se hacen los depósitos los depósitos bancarios cómo se hacen los pagos a proveedores y luego entonces con la nómina cómo se registra la nómina y cómo se registra otra entrada de diario de interés de los cargos bancarios esas cosas y ya la la generación de los tratados financieros y eso lo va a tener automáticamente yo eso se lo voy a explicar y en el tutorial 4 cuando viene a ver puede ser para no tenerlo tan amplio le divide en 5 tutoriales le haga un tutorial 4 hasta tal punto y luego un último tutorial número 5 con los puntos restantes pues bien ok entonces vamos a salir y vamos a dar 5 minutos de exceso para que iniciem entonces con la con contabilidad o por favor para explicarle de los dos temas que le propuse para práctica que son los datos generales y la nómina para yo darle ahí una explicación sobre eso ¿de acuerdo? de acuerdo ok 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 entonces vamos a dar los 5 minutos para descansar un poquito la garganta en 5 minutos yo le envío el link